de primera mano sobre las empresas, economía, bancos, gourmet, pymes, ONG, y notas con especialistas internacionales dirigidas a formadores de opinión, a las empresas e instituciones. Conduce Alfredo Di Sanso, columnista especial, Eduardo de la Fuente. Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con un invitado de lujo, que es Antonio Ezequiel Di Génova. Él es máster en comunicación corporativa, protocolo y asesoría de imagen, es licenciado en relaciones públicas, es presidente de RedIRP, que es la red iberoamericana de relaciones públicas, es editor del portal de relaciones públicas Red RRPP, es responsable de comunicación de la Comisión de Turismo, Hotelería, Gastronomía y Eventos del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería, y es autor de los libros Ceremonial Empresarial, Organización Integral de Eventos y Manual de Relaciones Públicas e Instituciones, primera y segunda edición. Antonio, es un gusto tenerte con nosotros, quiero agradecerte enormemente que nos des un poco tu tiempo, sabemos que estás muy exigido, que tenés poco tiempo. Por favor, Alfredo, gracias. Y bueno, la idea es presentarte un poco ahora, después tenemos la pauta y después con mucho gusto hablar un poco de todas las cosas que estás haciendo. Bueno, en principio agradecerte, es un placer enorme volver a este programa, tan prestigioso, con tanta continuidad, con el esfuerzo que eso significa, Alfredo, te felicito, te sigo siempre que puedo, es un programa referente en el área de negocios, en el área de empresas, y siempre te haces un lugar para incorporar temas de comunicación, que son los temas a los que yo me dedico, y espacio para promover las acciones que organizamos, de eso vamos a hablar después, pero bueno, vos sabés que la organización de eventos es una de mis pasiones, junto con las relaciones públicas, porque es un ámbito desde donde uno desde cero crea algo. Exactamente. Que es muy efímero, dura lo que dura un evento, pero... No, pero después tiene trascendencia, ¿eh? Tiene trascendencia y por otro lado genera un espacio de vínculo y de relacionamiento que es único. Nosotros lo último que hicimos ahora, que fuimos emitiendo, estuvimos cubriendo el coloquio de IDEA, como todos los años, ya desde hace muchos años, le hicimos una nota especial al presidente de IDEA y al presidente del coloquio, el hecho de estar invitados todos los años nos da un perfil de ver cómo está avanzando IDEA, y realmente nos llevamos una sorpresa este año porque han ido empresarios que los últimos tiempos no iban, es decir, no sé si no iban porque veían que a lo mejor en sus empresas no tenían lo que se necesitaba para crecer o que no veían dentro de lo que sería un gobierno la posibilidad de invertir, traer inversiones y avanzar, ¿no? Hay un mejor clima de negocios, eso sería. Estuvimos con Paolo Roca, que realmente es una maravilla, nos contó un poco el crecimiento que está teniendo y lo que está haciendo, y bueno, y ahora, bueno, en unos minutos vamos a seguir, tenemos una tanda que ahora el señor director nos va a pasar, y bueno, y después quería que nos abocáramos un poco a ver lo que estás haciendo. Comienzo de espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos, por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight, más de una década potenciando negocios digitales, email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo. Está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FIM, espacio publicitario. Bueno, y seguimos con Antonio Ezequiel Villenova, quien nos va a contar un poco, está muy atareado, está haciendo muchas cosas a la vez, pero tiene algunas presentaciones que él me fue enviando a través de la comunicación que tenemos con él constantemente. Y me gustaría que le cuentes a la gente, no solamente a nosotros, sabiendo que nuestro programa es una radio AM, pero además sale por internet al mundo. Excelente, excelente. Sé del alcance que tiene porque he estado en otras oportunidades, como vos bien decías, y siempre he tenido repercusiones y eso habla del alcance que tiene un medio. Además, bueno, las muchas posibilidades que las personas tienen cuando no pueden por los horarios laborales de poder ver el programa o llegar a los contenidos de distintas maneras. La verdad que eso es muy bueno. Internet le permite todo eso. Exactamente, eso es una ventaja fabulosa. Respecto a los proyectos, bueno, muchos, culminando un año interesante que tuvo un despegue fundamentalmente en el segundo semestre, no sólo en el tema de organización de eventos, sino también en lo que es consultoría, de relaciones públicas, claramente hay un mayor movimiento, eso demuestra que hay, como decíamos antes, un mejor clima de negocios, hay un interés por las empresas por atender temas que son importantes pero no son urgentes, eso es la comunicación, lamentablemente en la Argentina y en el mundo la comunicación, todo el mundo admite su importancia, pero no todo el mundo admite la urgencia que se tiene de implementar programas que tiendan a profesionalizar o perfeccionar la comunicación. En cuanto a los eventos, el que los convoco, que es un evento realmente importante, que es la cuarta jornada de actualización profesional en relaciones públicas, turismo, eventos y protocolo, que la vamos a organizar aquí en Buenos Aires. La edición pasada fue en junio de este año y la hicimos en Santa Fe con mucho éxito, y ahora repetimos, pero en Buenos Aires, con un listado de ponentes realmente magníficos, con personas que están viniendo de todo el país, y esto será aquí en la Fundación Findel, que es la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, en Bolívar 448, el 23 de noviembre, de 9 a 19 horas, ahí estaremos trabajando, como debe ser una jornada, a full con todo lo que tiene que ver con estos temas. Atención los que no tenían en su momento un lápiz, una lapicera, ahora Antonio va a repetir esto porque es importante que ustedes se reserven la agenda para este día. Realmente en un solo día van a aprender mucho, van a poder saber mucho, y creo que como cada vez hay que ser más profesionales, es un día ganado, porque muchas veces en las empresas sabemos que el día a día nos exige que los bancos, que la producción, que la empresa, que el personal, que los impuestos, que el contador, pero ese día resérvenselo porque realmente van a aprender mucho en ese día. Entonces Antonio, te pediría que nos repitas, ya le dimos tiempo para que agarren una lapicera, y que nos repitas. Bien, te agradezco la oportunidad. Entonces, 23 de noviembre, jueves 23 de noviembre, próximo, de 9 a 19 horas, esto es en la Fundación Findel, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, van a ver que se trata de una fundación interesantísima también para tomar contacto con ellos, que desarrollan programas de tecnología y desarrollo de todo tipo para municipios, en la Argentina y el exterior, tienen filiales en muchos países de Latinoamérica, y tienen un auditorio precioso que vamos a utilizar para desarrollar lo que será la cuarta jornada de actualización profesional en relaciones públicas, turismo, evento y protocolo. Como verán, los temas son interesantes, muy abarcativos, y esto es en Bolívar 448. Estamos hablando de Bolívar y Belgrano, para los que conocen la Ciudad de Buenos Aires, a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo, un lugar muy céntrico, muy bonito, a una cuadra de la Ciudad de Buenos Aires, para los más nostálgicos. Y bueno, ahí vamos a trabajar a full, porque una jornada es una jornada de interacción. No es una jornada donde uno solo va a escuchar, sino que va a hacer preguntas, que va a dar su punto de vista, que va a hacer networking. Esos son los eventos, son oportunidades. Antonio, ¿qué horario va a tener esto? De 9 a 19 horas. Perfecto. Es decir, como ustedes ven, es una agenda completa, donde en un solo día van a aprender mucho, van a poder aplicarlo en sus empresas, y van a tener la posibilidad, después de, con la gente de su compañía, sugerirles todo lo que ustedes han podido aprender allí, y llevar novedades importantes, y que si por ahí no pueden llevar un 100%, siempre está la posibilidad de poder consultarlo personalmente a Antonio, en su compañía, que realmente es difícil llevar adelante y seguir todo lo que es la profesión de alguien que tiene años, y que a lo mejor los que van también son empresarios, que lo que quieren es mejorar su compañía, pero que por ahí les falta algún expertise que es razonable, porque son CEOs y directores de compañías, no están en el área de Antonio, que tienen tantos años y están especializados. Entonces me parece que el hecho de estar ahí y tener contacto con ellos, puede hacer que ustedes tengan contacto directo, y puedan pedir un asesoramiento, o una consulta, o algo en la que la compañía anda floja, y se dan cuenta porque el producto no está caminando bien, y necesitan saber cómo hacer para mejorarlo, no sé si falta comunicación, si falta asesoría de imagen, si hace falta packaging, si hace falta cambio de color, un logotipo, un isotipo, una frase, esto ayuda a comercializar y poder meter el producto en el cliente. Y bueno, creo que esto es importante, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y lo que decís es absolutamente real y lo comparto plenamente. De hecho, yo asisto también como participante a muchos eventos que no son de mi profesión, y no voy con el espíritu de conocer lo que el orador conoce, porque eso sería una pretensión desmedida, pero sí para saber qué está pasando, punto número uno, y para saber qué tengo que pedir o qué puedo adaptar de eso que estoy escuchando en mi organización, y a quién debo consultar y pedir ayuda para organizarlo y para ponerlo en práctica. De eso se trata, no se trata de acumular conocimiento para uno mismo hacer todo, sino, en principio, saber qué es lo que está pasando, cómo eso puede ayudar a mi organización, y contactar a los profesionales adecuados para llevarlo adelante. Eso es la clave de cualquier negocio, del éxito de cualquier negocio. Sí, y más ahora con los cambios que se están produciendo, ¿no? Sobre todo el cambio positivo, el cambio de reglas de juego. Absolutamente. Además, este programa es el programa de liderazgo. Un líder no es una persona que sabe de todo. Es una persona que sabe escuchar, que sabe identificar, que sabe rodearse de gente más inteligente que ellos. Exactamente, exactamente. Eso es lo importante. Pero que sabe conducir, que se da cuenta de cuáles son las áreas que hay que mejorar, y busca el mejor equipo para resolverlo. Correcto. Me acaba de enviar un mail, ahora seguimos, Antonio. AMBA y Car Club van a ser el 25 Congreso Internacional de Tarjetas de Crédito. Nosotros cubrimos esto de hace muchísimos años, Antonio. Y realmente, cada vez que vamos allí, aprendemos cada vez más. Y sabés cuál es la ventaja, es que hay empresas que están colaborando también y tienen stand, en donde en los stand vos podés estar al tanto de las últimas novedades a nivel mundial, qué es lo que se está haciendo en las tarjetas de crédito, qué se está haciendo en los bancos. Bueno, esto es el 3 de noviembre, atención que tienen poco tiempo, en el Yacht Club, Puerto Madero. Empieza a las 8 y 45 y es hasta las 18 horas. La apertura la va a hacer Pablo Blanco, que es el presidente de AMBA, y Pedro Arena, presidente del Car Club. Quiero decir algunos de los temas que se van a tocar. Se va a hablar de la visión del sector a las 9 y media. A las 10 va a estar la experiencia del cliente de la teoría a la práctica. Luego, bueno, va a haber un coffee break, va a estar el pago móvil y la virtualización de las tarjetas. Va a ser futuro o realidad. Allí van a poder ver el impacto que va a tener. Ahí va a estar Rodrigo Sánchez, director de soluciones y ventas de Banking y Payment del Cono Sur, en Gemalo. Después va a estar mano a mano con las marcas. Va a estar Mariana Cabelli, Federico Coffman, Jorge Larravide, Juan Pablo Mom. En el caso de Juan Pablo Mom, es director de marketing de la tarjeta naranja. Va a estar Gabriel Relman, director de cuentas de Mastercard. Bueno, va a haber un almuerzo. Después se va a hablar de las monedas virtuales. Las monedas virtuales son una novedad que, bueno, me parece que todavía no está tan impuesta, pero por lo menos se va a hablar. Se va a hablar de la revolución de la información. Acá va a hablar Diego Masú. Luego, viaje en billetera al mundo extrabancario. Esto es muy importante porque va a haber directores de nuevos negocios de diversas empresas. Y por último van a estar los desafíos de la innovación en el mundo exponencial. Aquí Luis Lambra, director del programa e innovación del IAE Business School. Va a hablar de esto y allí termina este importante congreso internacional. Qué interesante. Yo que lo sigo y que estoy acreditado en todos estos congresos, les aseguro que de ahí van a salir sabiendo mucho. Antonio, escuchamos atentamente lo que nos tengas que decir. Bueno, en principio, sí, verdaderamente muy interesante. Hoy lo que implica el desarrollo del marketing que nos acerca a productos a través de la financiación y lo que las tarjetas significan para sostener el consumo fundamentalmente de la clase media, que es la Argentina quien sostiene el consumo de los productos y los servicios, la verdad que es magnífico. Bien, y bueno, lo nuestro siempre es comunicación. Buscamos acercarle a las personas las últimas tendencias en términos de comunicación, en términos de gestión vinculada con los eventos. Buscamos la integración entre la comunicación, las relaciones públicas, los eventos, el protocolo y el turismo. Vos sabés que desde hace unos años estamos desarrollando e impulsando un concepto que curiosamente estaba un tanto desatendido, que es la vinculación entre el turismo y las relaciones públicas. Es cierto. Es así y es increíblemente cierto, porque si yo le pregunto a cualquier persona a la par o a la calle sin saber a qué se dedica y le digo, ¿usted piensa que las relaciones públicas y el turismo tienen puntos de contacto? Yo estoy seguro que las personas no van a decir que sí. Quizás no puedan decir cómo exactamente, pero saben que están relacionadas. Bueno, sin embargo, la vinculación entre estas dos áreas es muy escasa y eso nos llevó a mí, a un grupo de personas, a trabajar muy fuerte en este tema en los últimos 2, 3 años. Incluso me llevó a participar actualmente en la comisión de turismo del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancillería. Ahí estamos desarrollando un trabajo muy interesante, una comisión que se creó para el fomento del turismo, la hotelería, la gastronomía y los eventos. O sea, fíjate vos, todos temas muy vinculados que van a permitir que la Argentina despegue de una vez por todas en una industria sin humo, como se dice vulgarmente, que es el turismo, que genera muchísimos recursos y que otros países aprovechan al máximo. Y en la Argentina todavía no alcanzamos ni siquiera un promedio del crecimiento posible. Esto que decís vos es muy importante. Yo le hice una nota que la vamos a pasar el programa que viene con la directora de Relaciones Públicas para América Latina de Disney. Nosotros hace muchos años que hacemos notas con la gente de Disney, inclusive nos han invitado a Disney, incluidos los pasajes, la estadía dentro del complejo Disney, donde nos contaron cómo es Disney como compañía, como empresa, qué es Disney. Y ahí hablaban de las relaciones públicas, ahí hablaban del contacto con el cliente, que no solamente es venderle un producto, sino explicarle un poco de qué se trata, en el caso de Disney, qué es Disney. Y no solamente los parques, sino los hoteles. Cuando ese programa sucede, le vamos a poner un link a todos nuestros seguidores para que escuchen, porque es muy interesante. Los hoteles hablaron del crucero, ellos tienen unos cruceros ahora y van a incorporar otro crucero, pero cuando ellos hablan de Relaciones Públicas, lo que hacen es comentar todo esto y no vender lo que sería el producto en sí. Porque la relación pública hace que vos lo vayas después a comprar. Exactamente. Y hay otra cosa también. Digo Disney porque le hice la nota, todos los años le hacemos la nota y cuando estamos allá en Disney también nos atienden los directores. Y la importancia de esto es que ellos explican claramente a dónde apunta Disney. Por un lado están las inversiones de la compañía. Sí. Por otro lado, el comentario de lo que están haciendo de aquí a 10 años o a 5 años. Entonces la gente ya sabe qué es lo que se está haciendo. Y la gente que ya visitó, digo Disney porque se lo hice a ellos, ¿no? Sí, sí. La gente que ya visitó Disney, lo que está esperando son todas estas novedades para poder ir de nuevo. Sí. Es decir, que no se agote en el viaje que han hecho. Sí, es que tal cual, eso es Relaciones Públicas. Relaciones Públicas, Alfredo, es la posibilidad de contar la historia de otra manera. Exactamente. Porque si nosotros abrumamos a las personas con cifras, con números, con cantidad de visitantes, con facturación, con penetración en el mercado, son números que en definitiva interesan en el mundo de los negocios, pero a la persona común no les impacta, no los recuerda, no les significa nada porque no participan y son accionistas. Claro. Relaciones Públicas, la posibilidad de contar la empresa desde otro lugar, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista vinculacional, de la relación que se establece con el cliente. Mirá, ayer en el programa de radio que yo participo como columnista, que es Compartiendo Turismo, que es un programa también histórico, vos lo conocés seguramente. Claro, Carlos. Carlos es un conocedor tremendo del turismo y bueno, yo ayer estuve en el programa, él estaba desde la FIT haciendo el cierre y puso al nuevo presidente de la Cámara, uno de los responsables de la organización de la FIT en el aire y bueno, y cuando contó acerca de la experiencia de la FIT, contó una cantidad de números muy interesantes de cuántos visitantes superó a la edición anterior, cuántos países participaron, pero ahí no había ninguna historia. No se contó ninguna historia, ninguna historia en particular. Entonces ahí faltó un relacionista público que en el medio de las cifras diga, pero más allá de eso, en el pasillo me encontré con una persona, un visitante común que me dijo tal cosa y empieza a contar una historia, una historia de vínculo, una historia de emoción, de qué le significó a esa persona estar en el lugar. Digo, esto más allá de la veracidad de la situación, es lo que genera vínculos entre las personas y el que está contando la historia. Esto es lo que dijimos recién, que el empresario, ya sea de turismo, industria automotriz, farmoquímica, lo que se te ocurra, están tan en el día a día en la empresa que le estaría faltando esto que decís vos, que es la relación pública. La humanización del contacto, de las cifras, de la empresa. Que es dirigirse a su cliente de otra manera. Exactamente. Porque en definitiva son clientes. Sí, pero naturalmente. Entonces dirigirse al cliente de una manera, si se quiere, fidelizándolo. Claro. Porque la relación pública es la fidelización del cliente, no el ticket que él va a pagar. Porque el ticket lo puede pagar acá, allá o en el otro lado. Y otra cosa más. Fijate vos que compiten, por ejemplo, entre países, porque a lo mejor piensan que esto es lo más importante, pero resulta que mientras ellos lo dicen acá con número... Otros países están compitiendo con el destino en caso de turismo. Absolutamente. Entonces, de repente vos pensás que acá todo debe ser manejado así. Estás pensando, por ejemplo, en Estados Unidos o México, o lo que se te ocurra. Pero resulta que estás compitiendo con Europa. Totalmente. Entonces vos vas a la agencia pensando a lo mejor en México y cuando vas allá te abre un abanico de cosas en donde cambias el destino y te vas a Europa. Absolutamente. Eso, ¿sabés quién lo decide? La relación pública en el punto de venta. Totalmente. El punto de venta es el punto de compra. Exactamente. Entonces, creo que lo más importante y lo que vos decís es no solo la relación pública como empresa en sí, sino la gente que trabaja ahí que entienda de relaciones públicas. Exactamente. Esa gente debería estar capacitándose, pagada por la empresa. Absolutamente. Porque son los que fidelizan al cliente. Una cosa es vender un ticket. Esto porque hablamos de turismo, pero realmente hablo de autos. Sí. Una cosa es estar capacitándose para fidelizar a un cliente y otra cosa es capacitarse para venderle un ticket hoy y mañana, no sé. Es que yo siempre digo, Alfredo, el marketing ha tenido un desarrollo fantástico y nos ha abierto un mundo de posibilidades. Ahora, el marketing está orientado hacia la comercialización del producto o del servicio, nos ve a todos como clientes, nos ve a todos como clientes, y está muy bien que eso sea así. Ahora, deja flancos. La actividad cuando vos te orientás exclusiva y llanamente a lo comercial, deja una serie de flancos que hay que atender. Porque si no se atienden a través de relaciones públicas, se genera lo que en marketing se llama costos ocultos. Los costos ocultos son costos de insatisfacción. Y esos costos de insatisfacción están latentes, no desaparecen. Y se activan toda vez que hay una posibilidad de activarse, de optar por otro producto o por otro servicio. Así que están muy atentos a esas cosas. Señor director, tenemos una nota grabada que hicimos hoy y la vamos a escuchar junto con Antonio, que después me gustaría que me dé su opinión. Con mucho gusto. Alfredo Di Sanzo, Ecomedios AM 1020. Estamos en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se va a entregar como huésped de honor al alcalde de Granada, Francisco Juanca Rodríguez. No, vení, vení, por favor. Alfredo Di Sanzo, liderazgo Ecomedios AM 1020. Con motivo de llevarse a cabo en esta ciudad de Buenos Aires, la Feria Internacional de Turismo y la presentación del XX Festival Internacional de Campos de Granada. Tenemos el honor de contar en nuestra ciudad con la presencia del señor alcalde de la ciudad de Granada, del reino de España, Francisco Juanca Rodríguez. Lo recibimos con un aplauso. Recibe esta ceremonia el autor del proyecto que lo declara huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires a Juanca Rodríguez, el diputado de la ciudad, Esteban Penacho. La señora directora de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Estrella López-Royet. Contamos con la presencia del subsecretario de Fortalecimiento e Intercambio Institucional de esta legislatura porteña, doctor Pablo Garzón. En cuenta, presidente, el director del Festival Internacional de Campos de Granada, señor Horacio Rébora, el exdirector general de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y jefe del despacho del diputado Esteban Penacho, Diego Mario Rivarola, y la señora amiga, exquisita, escritora, José Pina Delgado, ex subsecretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. A todos ustedes les damos la cordial bienvenida. Para abrir el acto, la palabra del diputado Esteban Penacho. Buenas tardes. Para mí es un honor presenciar este evento y su organización. Recibimos visitantes de la iglesia, que como el Francisco de esta nación representa para nosotros un halago, y es una forma más de emanar los pueblos y de intercambiar vivencias, con la idea de transversionar, y avanzar en el crecimiento de la ciudadanía, de la cultura, de la tecnología. El diputado Penacho hará entrega de la medalla y el diploma que acredita Francisco Fuentas Rodríguez, alcalde de la ciudad de Granada, como visitante industrial de nuestra ciudad de Buenos Aires. Fuentas Rodríguez. Alfredo Isanzo, de Comedios F2020, del Palacio Legislativo. Ministro, Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los pueblos. Tengo uno de Granada y de la ciudad hermana de Buenos Aires. Gracias por acogernos en un espacio y por recibirnos tan gratamente en un espacio que el plato representa para Buenos Aires y para México. Y nos sentimos terminamente legados en los sitios de la comisión del equipo de Buenos Aires y Marina, que tienen una misión que bien explicada si nos permite este, que lo han compartido ahora mismo. La de Establecer, lazo, puentes, afianzas, las que tenemos las raíces, que tenemos históricas y culturales, afianzas también en ámbitos fundamentales que tienen que ver también con la nación. Y yo creo que con esa cooperación se sale tanto en lo humano, en lo personal, como especialmente también en cuestiones económicas. y es decir al presentador que agradezco su introducción con tanto dinero porque hemos aprovechado en esta visita la Friera Internacional de Turismo, la presentación del festival más distinto de Europa de Tango, la Friera Internacional de Tango, que se convierte en una cita no son indispensables para cualquier amante del Tango, sino además también se produce cualquier mejor movimiento de la cultura, de la fe, del sentimiento y de la fe entre España y Argentina. Es una manera que aprovechamos también los casos de los datos culturales y personales para establecer un título permanente. No queríamos que esta fuera solamente de la visita, sino que fuera punto de partida también por recuperar determinados espacios que durante un tiempo puedan estar más distantes pero que creo que que sean permanentes a partir de la noche. En un momento en el que precisamente y convencido porque se viene también la noticia en España hay algunos grupos que juegan a distanciar, a separar los territorios, creo que lo mejor que debemos hacer desde quienes creen y creo en la correlación respeto es precisamente mirar al futuro unir, no rompiense. Y eso también lo hemos aprendido con la justicia de la señora y lo han sido durante mucho tiempo y creo que el mejor papel de las propuestas que podemos hacer precisamente es trabar ese mensaje de unidad frente a la ruptura que no nos lleva prácticamente a nada. Gracias y espero que sea sustituido de un largo trabajo. Gracias. A nuestro vuelve de honor agradecemos a las autoridades al señor diputado los invitamos a participar ahora. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Comienzo Espacio Publicitario En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad Por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda La justicia está de tu lado Usala Es tu derecho y nuestro deber Este es un aporte de Fundación Abón y AMJA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Uso racional Uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Es un mensaje de gas natural la energía que piensa En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales E-mail Marketing Análisis de Big Data Difusión en redes sociales Desarrollo web y aplicaciones Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan Ya sabés todos los papeles van al Garrahan Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera poder colaborar Fundación Garrahan Bonificar La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet Turismo Vinos Obras de arte Moda Cosmética Invitaciones Regalos Y mucho más Bonificar La tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Bueno, sé que estás con un congreso muy importante quizás uno de los más importantes que se hicieron en Argentina Sí, señor Va a tener mucha trascendencia Entonces, ya que sos el experto que va a participar de él me gustaría que nos cuentes un poco qué desarrollás ahí Mirá, te comento Hace muy poco menos de un mes estuve representando a la Argentina en el 32 Congreso Interamericano de Relaciones Públicas que se desarrolló en Arequipa en Perú Ahí se definió que la próxima sede en septiembre de 2018 sea la Argentina y se me designó como presidente del comité organizador de ese evento Así que es una responsabilidad fantástica Quiero decirte que ni bien comuniqué esa novedad cientos y cientos de personas me felicitaron pero lo más importante se pusieron a mi disposición para colaborar Queremos hacer de este congreso algo memorable La Argentina es un lugar donde las relaciones públicas tienen un gran peso histórico y nos merecíamos tener un evento de estas características en la Argentina La entidad que convoca es la CONFIAR que es la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas es la organización madre de las relaciones públicas a nivel continental una organización que funciona ya desde 1960 es una organización no gubernamental que forma parte de Naciones Unidas de OEA de ALADI digo esto para que la gente tome dimensión de la importancia de lo que se trata yo ya estoy dando los primeros pasos estamos recibiendo apoyo a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del ente de turismo tenés el apoyo nuestro también por supuesto lo sé eso lo sé y ya esta posibilidad que me estás dando es muy importante ya hay mucha gente de nuestro entorno que nos está escuchando en este momento me lo está haciendo saber está conectado en el link de la radio y bueno simplemente eso que la gente sepa que en septiembre el 27 y 28 de septiembre del año próximo tiene una cita de honor con las relaciones públicas de la Argentina estamos definiendo en estos días el lugar de realización estamos en contacto con varios lugares de primer nivel y porque obviamente esto requiere de un marco importante para que pueda asistir una muy buena cantidad de gente de la Argentina y de los cientos de personas que nos van a visitar del exterior Buenos Aires es un atractivo de la Argentina muy grande Buenos Aires en particular por su desarrollo cultural y bueno estamos buscando un lugar para realizarlo que tenga una connotación cultural muy importante en Buenos Aires estamos a punto de lograrlo y bueno el leitmotiv del congreso y con eso termino la presentación inicial de esta convocatoria serán las relaciones públicas o la función moderna de las relaciones públicas y su vinculación con el turismo y la cultura ¿tienen previsto alguna vinculación con compañías aéreas que hagan tarifas preferenciales? vamos a tener tarifas preferenciales la gente de Aerolíneas ya se mostró interesada en hacerlo así que bueno vamos a trabajar con Aerolíneas para lograr la mejor tarifa y también estamos trabajando en hotelería en fin vamos a tener una oferta muy completa tanto en vuelos como en vía terrestre para la gente que viene de las provincias argentinas y lo desea hacer por ese medio y también muy buenas ofertas de hoteles tanto para profesionales como para estudiantes que a veces requieren de una hotelería un poco más acomodada yo pienso que por ahí estos dos días se pueden transformar en una semana para que aquellos que tienen el gasto de lo que es el aéreo de alguna manera que aprovechen para conocer la Argentina una semana totalmente de acuerdo de hecho el evento es jueves y viernes para que las personas puedan enfermar el sábado y domingo y conocer a fondo Buenos Aires perfecto y el apoyo que tienen aquí es de gobierno por un lado es de gobierno es de turismo es del ministerio de turismo es del improtur ya estuvimos charlando con todos ellos hay un gran interés por este evento la Argentina hace tiempo que está trabajando no solo de este gobierno sino de la anterior y en eso quiero resaltar la política de estado que el turismo significa para la Argentina hay muy pocos sectores en nuestra economía que se hayan implementado políticas de estado que a lo bueno que se puede haber hecho en el gobierno anterior se le sumaron cosas muy buenas de este gobierno y ese es el caso del turismo hay una continuidad y eso está muy bien que así sea porque los resultados en turismo no se logran en el corto plazo para empezar a ver resultados hay que trabajar bien ahora y esperar 5 o 6 años o sea superan los gobiernos tenemos de turno hay que entenderlo hay que entenderlo una vez por todas eso que necesitamos política de estado en turismo y en todos los ámbitos quiero comentar algo por si te es útil estuvo en una oportunidad un ejecutivo importante que tiene una empresa de transportes chicos medianos y grandes y ellos cuando se hacen eventos de este tipo lo que hacen es ofrecer a un costo económico en el sentido del volumen para poder llevar a la gente a estancias o a lugares de Buenos Aires y en esos lugares va a estar el logotipo de lo que ustedes hagan y van a ser recibidos también en parte por gente del grupo de ustedes para hacer una especie de continuidad de lo que vieron en el lugar esta gente se especializa en llevar gente de embajadas por la seguridad y pienso que por ahí puede ser importante que lo tengan en cuenta porque además tienen vehículos de varias plazas chicos medianos y grandes y creo de que como bien hablamos de las relaciones públicas el 27 y el 28 se puede transformar en 27, 28, 29 y 30 y ahí tener con ustedes claro si es que disponen de tantos días porque van a estar dos días ya ahí trabajando y uno o dos días más donde van a poder en estancias o algo así o pasar una noche o quedar en un hotel acá y hacer una especie de almuerzo y cena o algo así y creo que sería un broche bastante importante para esto se me ocurre ahora por lo que estás hablando sobre todo por las relaciones públicas está muy bueno lo tomo en cuenta así que te agradezco después me vas a pasar el contacto después del programa si, si es un invitado así como vos que vino acá y nos contó de que él cuando son eventos importantes de embajadas que quieren seguridad lo contratan él fantástico mira vos que linda alternativa te va a encantar a la gente bueno ahora si quería que nos cuentes un poco ya hablaste de este congreso tan importante estás por hacer algo también ahora en estos días que tenés previsto de acá a fin de año o los primeros días del año que viene independiente sé que estás con tantas cosas que nos gustaría que nos cuentes un poco de todo y te voy a contar la otra cosa importante que estamos organizando que esto es en mayo el 10 y 11 de mayo del año próximo organizamos nuestro sexto simposio internacional de relaciones públicas institucionales la sexta edición que ya realizamos siempre en la Argentina en distintas sedes ha sido históricamente en Buenos Aires la última edición fue en Tucumán y desde que la hicimos en Tucumán yo dije este evento siempre va a volver a hacerse pero en las provincias porque la acogida que tienen las provincias este tipo de acciones es tremendo todo se concentra demasiado en Buenos Aires a veces bueno esta nueva edición la sexta edición de nuestro simposio internacional que se realiza cada dos años la vamos a hacer en Santa Fe estuvimos este año en Santa Fe organizando yo te comentaba hace un rato la jornada de actualización tuvimos un éxito muy bueno tuvimos un apoyo muy importante a nivel de la ciudad de Santa Fe y de la provincia del gobierno de la provincia eso nos motivó y la calidad de lo que organizamos también motivó a las autoridades de Santa Fe a abrirnos las puertas para el año que viene el 10 y 11 de mayo vamos a estar en la ciudad de Santa Fe desarrollando dos eventos en uno el primero el día 10 de mayo el sexto simposio internacional de relaciones públicas e institucionales y el día subsiguiente el primer congreso internacional de comunicación marketing y protocolo como verás un evento o dos eventos en uno a los que las personas puedan participar en los dos o independientemente en uno de ellos o en cualquiera de ellos pero la idea es siempre promover conocimiento promover integración a nivel nacional y a nivel regional y promover además con nuestros eventos determinadas zonas del país y su cultura yo sinceramente me llevé una sorpresa enorme con Santa Fe Santa Fe es un lugar que ha crecido muchísimo que no está dentro de las preferencias iniciales de un porteño o de un habitante de la Argentina como destino turístico y sin embargo hay unos atractivos magníficos ayer en Santa Fe mejor dicho no en Santa Fe en Buenos Aires la firma Avianca se llama Avian Argentina inaugura los vuelos ahora en estos días a Santa Fe de bajo costo claro compraron aviones de última generación turboélice y uno de los destinos va a ser Santa Fe con lo cual así mucha falta claro exactamente cuando ustedes estén con esto me parece que sería bueno a lo mejor hacer un tipo de alianza estratégica ya sea con Aerolíneas pero también con Avian ¿por qué? está bien porque el tema de ellos es el bajo costo y van a tener vuelos muy seguidos uno tras de otro y como esto va a llevar mucha gente mucha gente no sé si a lo mejor con los vuelos de Aerolínea van a alcanzar es verdad es verdad si no muy bienvenido me encanta ayer lo lanzaron yo estuve en el lanzamiento de esto así que esto que te digo es nuevísimo al público no llegó todavía esto se hizo el lanzamiento recién bueno Avian, Argentina como vos sabés tiene su sede en Tucumán claro que eso también me parece muy interesante claro o sea que las empresas empiecen a radicarse en otros puntos que no sea Buenos Aires sí eso hace que se empiece a federalizar una vez por todas nuestro país que hace falta y yo creo bueno es una idea mía de marketing que bueno no sé si querrán ustedes compartirla pero yo lo que haría sería en el caso de Avian o Avianca si es que se llega a un convenio hasta entregaría a los pasajeros el menú o qué es lo que dan en el avión con el logotipo de ustedes si es que ellos lo permiten es una idea de marketing pero me parece que ya que viajan a un evento tan importante en el cual una compañía que recién empieza va a tener el prestigio de lo que ustedes hacen yo creo que estaría bueno a lo mejor que en el avión se entregue algo porque a lo mejor hay gente que viaja uno o dos días antes y no está al tanto de esto y al tener esto dice bueno ya que estoy acá me quedo entonces se le conviene a todos a la compañía que son más viajes a ustedes que el prestigio de ustedes de alguna manera los transportan a la compañía es bueno así que bueno esas son las acciones inmediatas o de mediano plazo o corto plazo y bueno que la gente se contacte conmigo sobre cualquiera de estos eventos para recibir más información en el momento que quiera si me permitís lo pueden hacer de múltiples maneras si quieren mi whatsapp y tomar nota de mi teléfono celular whatsapp que es la forma hoy más sencilla de comunicarnos pongan el signo más pongan 54 911 y mi teléfono que es 55 95 9511 repito más 54 911 55 95 95 9511 me mandan un whatsapp antonio de ingenua es mi nombre y nos conectamos por ahí después vemos que otras formas de comunicación podemos establecer pero esa es la forma hoy más sencilla todos podemos acceder a esa tecnología así que encantados de recibir las consultas de cualquiera de ustedes qué temas no sé si ya tenés el temario de lo que van a desarrollar me gustaría si nos podés adelantar un poco como primicia mira en el congreso de la confiar que vamos a hacer en septiembre del año próximo vamos a trabajar sobre el ejercicio moderno actual de las relaciones públicas quiero decir vamos a mostrar las relaciones públicas en acción en el mundo empresarial en el mundo institucional vamos a ver relacionistas públicos en ejercicio en Perú trabajamos mucho lo que es investigación y es muy importante la investigación pero ahora vamos a trabajar la cuestión pragmática y vamos a trabajar también la línea que te decía de la vinculación entre las relaciones públicas el turismo y la cultura turismo y cultura son dos elementos también que están absolutamente interrelacionados la Argentina y Buenos Aires en particular Buenos Aires es la capital latinoamericana de la cultura de eso no hay ninguna duda es el que más librerías tiene más librerías más teatros evidentemente hay un interés hay gente que no lo sabe yo lo comentaba en Perú y en algunos lugares que viajo y causa asombro aquí y ahora estamos próximos a la noche de los museos la noche de los museos vos ves gente en todo Buenos Aires a las 12 1 2 de la mañana haciendo cola de 3 o 4 cuadras para entrar al museo de ciencias naturales para entrar al museo de bellas artes quiero decir hay un entusiasmo por la cultura en Buenos Aires que no es fácil de encontrar en otro lugar tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa y bueno y tenemos que permitirle a muchas personas de Latinoamérica que a través de la excusa del evento puedan tomar contacto con todo eso Antonio tenemos una tanda publicitaria y seguimos y yo quiero decirle a ustedes que estamos con Antonio Ezequiel de Génova quien es máster en comunicación corporativa protocolo y asesoría de imagen tenemos la suerte de tenerlo con nosotros para poder preguntarle todo lo que queremos y muchas cosas que él nos las va a decir y que nosotros por ahí no nos damos cuenta de preguntársela pero esto lo hacemos en función de que todos ustedes sepan un poco con quién estamos y qué cosas pueden hacer para formar parte de esto en el cual ellos están dando cursos cursos de especialización congresos, seminarios y todo lo que haga falta entonces Antonio ahora tenemos la tanda y después lo que te voy a pedir que nos repitas tu teléfono o tu dirección y darle tiempo a la gente a que tome una lapicera señor director ¿podemos poner la pauta? Comienzo de espacio publicitario En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado Usala es tu derecho y nuestro deber Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800-321-1116 Movistar compartida la vida es más uso racional uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email, marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresá a www.powerside.com.ar www.powerside.com.ar Hola soy Luisana Lopilato yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo dona tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP fin espacio publicitario bueno y seguimos con Antonio Ezequiel Dillenova quien es máster en comunicación corporativa protocolo y asesoría de imagen quien tuvo la amabilidad de acercarse al piso del programa a pesar de que sabemos que está trabajando muy duro en organizar una cantidad de cosas sumamente importantes seminarios etcétera Antonio me gustaría que nos cuentes un poquito más de las últimas cosas que estás preparando y que no te olvides de dar un teléfono una dirección porque la gente que está llamando quiere comunicarse contigo y quiere participar de esto no perdérselo los que desean hacer contacto con nosotros a través de email les doy mi email personal que es el más sencillo que es mi nombre de apellido antonio di genova di genova como la señora italiana arroba gmail.com ese es el más fácil de todos ahí les voy a contestar cualquier consulta que tengan no solo sobre los eventos que estamos organizando sino a mí me encanta interactuar con la gente que tiene inquietudes respecto de la comunicación corporativa las relaciones públicas las relaciones públicas son una actividad muy necesaria Alfredo no solo en el ámbito empresarial sino también en el ámbito institucional en el ámbito del gobierno ahí tenés un área muy descuidada donde no tenemos profesionales de nuestra profesión trabajando de manera sistemática en el Estado Nacional y esto es un error que se paga caro en términos de percepción de imagen y de calidad en el mundo respecto a la gestión que nosotros realizamos quiero decir que países que pueden ser comparables con Argentina como Brasil como México para no ir más lejos tienen en sus gabinetes de gobierno especialistas de relaciones públicas ministerios o secretarías de relaciones públicas eso yo lo vi cuando nos invitaron a México nos invitó un presidente a conocer México y nos hizo pasear por todo México nos hospedó en lugares muy sofisticados y una de las personas que nos acompañaba en casi todos los lugares era de relaciones públicas absolutamente absolutamente quiero decir entonces los funcionarios de relaciones públicas en estos países tienen un alto grado y responsabilidad institucional porque son países que tienen muy claro cuál es la función de relaciones públicas y tienen muy claro que su imagen la imagen de ese país interna y externa es un elemento a cuidar a tener en cuenta a sembrar y a trabajar en su posicionamiento día a día bueno esa es una materia pendiente en la Argentina pero no vamos a desmayar hasta que no se reconozca como se debe la profesión en la Argentina en el ámbito público si tiene la Argentina un reconocimiento fabuloso en el ámbito empresarial necesitamos que los funcionarios públicos también adviertan la importancia de manejar profesionalmente la comunicación corporativa la comunicación institucional generalmente lo que tienen bastante aceitado es prensa exactamente es como que esa es la función histórica también tienen protocolo tienen prensa y tienen protocolo pero no tienen relaciones públicas como que le falta una pata a la mesa la mesa se mueve porque le falta la pata a las relaciones públicas claro por ahí se pensó que era suficiente con prensa exactamente quizás en alguna época sí era suficiente hoy no hoy las demandas de las personas son polifacéticas o sea las demandas tienen distintas inquietudes se necesita de un profesional que establezca un criterio estratégico de comunicación que establezca contactos inteligentes con cada uno de esos públicos objetivos que tenga un seguimiento de las relaciones no solo es contactar no solo es buscar el seguimiento es lo más importante lo más importante lo más importante totalmente de acuerdo en el exterior muchas veces nosotros que viajamos invitados por diversos gobiernos nos damos cuenta de que el seguimiento de ellos hacia nosotros es importantísimo totalmente importantísimo hoy por ejemplo estuve como sacamos recién a la gente de España y el alcalde me dice Alfredo cuando necesites algo me mandas un mail y yo salgo al aire desde España claro es decir estamos hablando del alcalde que tiene muchísimo para resolver y para hacer y ahí no más automáticamente conocimos a la gente de relaciones públicas exactamente no tal cual en el mundo se valora esta función se valora la importancia de tener un diálogo con un medio de comunicación de tener un diálogo con un usuario a veces no se trata solamente de salir al aire y de la foto con la que se puede hacer prensa no correcto es otra cosa de relacionarse con personas de verdad de carne y hueso sentarse en un lugar ir a verlas al lugar donde suceden los hechos tomarse un tiempo con las personas reales de carne y hueso perfecto bueno yo quiero decirles a ustedes que fue un gusto para nosotros estar con Antonio gracias a él pudimos hacer un programa que me parece excepcional y quiero decirle a ustedes que Antonio Ezequiel Dillenova es máster en comunicación corporativa protocolo y asesoría de imagen está en ceremonial organización integral de ventas y el manual de relaciones públicas instituciones primera y segunda edición fue escrito por él Antonio gracias por estar con nosotros y gracias por tu tiempo la verdad la pasé muy bien sos una persona muy generosa que siempre me convoca yo sé que aquí tengo un espacio para divulgar lo que hacemos y bueno quiero que sepas que también podés contar conmigo en todo aquello que yo pueda hacerte útil en términos de de la gestión comunicacional correcto quería comprometerte también para diciembre que vengas con alguien de tu vamos a venir con algunos de los clientes de la consultora bueno nada más buenas tardes y muchas gracias gracias